¿Qué te pasa? Nada Claro que sí, siempre estás hable y hable, ¿qué te pasa? Nada ¿Estás... llorando? ¡Claro! ¡No para yo, Xochitl! Con su vestimenta autóctona y su huipil como de... Hola chicos, bienvenidos una vez más a Caballeros 5 Soles, es un gusto tenerlos de vuelta en este canal y el día de hoy tenemos una invitada bastante especial les quiero presentar a una conocida ñoña medieval, justamente, curiosamente me han estado apareciendo muchos videos suyos y es nada más y nada menos que nuestra hermosa y querida Carlin, ¿cómo estás? Hola, pues andamos aquí muy bien, acabando nuestras actividades ñoñas del día Perfecto, y como saben y como también ya sabrán que hay una persona que está en este video en esta grabación que tiene... tengo un poco de rencor que seguramente destruirán próximamente y es nada más y nada menos que nuestro compañero Lorro ¿Cómo estás Lorro? Todo bien, feliz de estar de regreso aquí con ustedes, nuevamente aquí en estas pequeñas secciones que pues son bastante agradables, son bastante agradables, no hay que mentir Exacto, perfecto, recuerden que Caballeros 5 Soles tiene diferentes redes sociales que estaremos dejando aquí abajo o el editor estará colocando en algún lado del video para que vayan a seguirnos y recuerden suscribirse al canal subimos diferentes pues secciones, entonces alguna de ellas les estará interesante Así que empecemos con la entrevista Ok, primero que nada Carlin, ¿qué fue lo que te agradó o qué te gustó de Caballeros 5 Soles como para que aceptaras nuestra entrevista? Pues como yo también creaba contenido en YouTube, siento que nuestros contenidos se parecen un poquito sea más como para la cultura geek, las actividades que hacen en Instagram también me llamaron la atención entonces como que me sentí cómoda desde el principio de decir ah, creo que puede ser afín a lo que a mí me gusta, es por eso Ay, qué bonito Y a mí me gustaría preguntarte así aquí entre nos de los personajes de los niños medievales que básicamente, bueno, yo tengo el placer de conocerte de este mundo ¿Con qué personajes fue con el que dijiste, quiero hacer dueto, quiero hacerme más cercano con tal personaje? Porque siento que me gustaría tener una historia con él o no sé, alguna aventura Ok, este, creo que cuando llegué pues estaba muy perdida en todo Ñoñolandia Entonces yo no me animaba a hacer tantos dúos con gente que no conocía más que con los fundadores pero llegó justamente dos haditas, dos haditas que fueron como conexión inmediata con ellas que dijimos, ah, podemos hacer cosas muy padres juntas que fue Dalia, que es la hada guerrera y a Irene, que es este, una hada reina, princesa, que de hecho son hermanas ya en su canon entonces Carlin se volvió amiga de estas dos hadas y fue como con las que empecé a interactuar muchísimo más y ya pertenecemos al canon una de la otra y creo que ellas son con las primeras que llegué a hacer una conexión y somos las haditas medievales Ah, qué bonito Es padre cuando encuentras así a gente con la que puedes conectar de inmediato porque no con todo el mundo se da entonces cuando llega ese tipo de gente es como que, no sé está mucho de moda esa frase que dicen que el amor de tu vida no necesariamente tiene que ser tu pareja puede ser un amigo, una amiga, una conocida entonces yo creo que en ese tipo de casos aplica una pregunta pues que tal vez ya te han hecho posiblemente ya contestaste pero pues que a nuestra audiencia obviamente le va a interesar ¿Cómo nació el personaje de Carlin? ¿Qué fue lo que dijo? Ah, yo quiero que mi personaje sea Carlin yo quiero que sea de esta raza que se vaya por aquí ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Qué te dio esa idea? Bueno, cuando yo empecé en los ñoños no tenía ni siquiera pensado en ser un hada fue como algo muy extraño porque vi el efecto de las alas justamente me llegó en esa semana un vestido que había encargado en una tienda de Instagram me lo puse y dije parezco un hada literalmente fue de parezco un hada tengo una peluca que le queda se ve como que puede que tenga poderes de fuego y entonces empezó a formarse una pequeña historia dije tengo que presentarme de hecho yo no usé la canción típica que usa los ñoños para presentarse sino que dije vamos a hacer algo más cute entonces dije quiero ser un hada amigable un amigable pero que tenga un pasado un poco pesadito ya con los colores dije pues ¿cómo le voy a poner? o sea no tengo ningún nombre entonces puse nombres de hadas no me gustan, no me gustan, no me gustan salían cosas así hasta que llegué a Carlin que es el hada del otoño entonces coincidía muchas cosas o sea colores naranjas algo que hiciera todo conexión entonces al final fue Carlin y se me hace que suena amigable queda con los colores todo funcionaba entonces de ahí surgió la idea de Carlin la historia no la tuve clara como tal hasta hace poco de hecho ¿podrías narrarnos o contarnos así resumidamente qué es lo que sucede con este personaje? su historia por decirlo así Carlin es una hada que llega a Ñoñolandia ya que fue desterrada de su pueblo ya que en este lugar que se llama Blood Queen sí había hadas elementales sin embargo las hadas de fuego eran las guardianas pero se corrompieron en todo su poder entonces empezaron a ser pues bastante peligrosas para el pueblo la gente quería cazarlas por sus poderes etcétera entonces toda su comunidad empezó a aborrecerlas hasta que llegaron pues unos enemigos bastante peligrosos que eran brujas las hadas de fuego al defender a Blood Queen se sacrificaron por todo el pueblo a pesar de todo lo que se decía de ellas sacrificaron todo y desapareció este tipo de hadas elementales en justamente este pueblo todo estuvo en paz hasta que nació Carlin que no pensaban que fuera una hada de fuego por sus ojos azules ya que las hadas de fuego originalmente tenían ojos dorados entonces ahí hay un tipo de selección donde tienes que mostrar tus poderes y ahí descubren que es una hada de fuego todo el pueblo empieza a tener como recelo porque no quieren tener otra vez esta situación todo se descontrola y un día Carlin pierde el control porque nadie la enseñó a usar sus poderes de fuego quema el pueblo y es repudiada y expulsada así es como llega a Ñoñolandia sin embargo a pesar de este pasado un poquito trágico, peligroso ella hizo la promesa a su familia que era su abuela y su madre que ella no iba a perder la esperanza de encontrar gente buena que la aceptara por lo que es y que no la considerara un peligro entonces Carlin mantiene esa promesa de no hacer lo que le hicieron a ella de juzgar a los demás como se ve por su apariencia hasta esa amiga de villanos y cosas así porque siempre les da una oportunidad resumidamente Carlin es eso que padre desarrollar un personaje así porque creo que se puede reflejar muchas veces este tipo de cuestiones con el mundo real entonces pues sí es algo muy padre y bonito ya dentro de tu lore ¿qué tanto tuviste que investigar para crear tu lore? ¿o qué tanto tuviste que adentrarte dentro del mundo de los ñoños medievales para construir tu propio lore? pues por decir nosotras las hadas intentamos juntarnos cada vez que encontramos una hadita incluirla entonces tenemos un grupo donde intentamos que tenga coherencia ciertas cosas como el reino de las hadas etcétera para que no salte tanto que cada quien tiene libertad de hacer su reino como quiera pero como que ciertas cosas hay algunas que se basan en libros directamente su lore y Dalia, Irene y yo decidimos enfocarlo más a D&D que aunque las tres no teníamos casi tanta experiencia si nos dio herramientas como para acentuar sus poderes que son más afines etcétera por decir yo decidí que Carlin fuera una druida por la situación de la naturaleza Ada y elegí el círculo del fuego salvaje para que tuviera más concordancia y conforme fuera yo jugando porque estoy ahorita en una campaña irle agregando sus poderes a mi propio personaje ya dentro de la historia Vale Vaya eso es bastante interesante podrías hablarnos un poco de lo que acabas de mencionar acerca de me lo repites pero creo que es el juego ¿qué? Juego Ándale me podrías platicar un poco de ello la verdad desconozco acerca de lo que es entonces a mí me interesaría yo creo que a los seguidores de Caballeros Empresores también les interesaría o les llama la atención acerca de este dato Ok el fuego salvaje pues es un círculo que puedes elegir si tu personaje destruida en TNT tiene características aunque suena bastante como un fuego salvaje como algo muy descontrolado maneja más esta situación de la destrucción pero el renacer o sea como los bosques que se tienen que quemar para que vuelva a renacer etcétera tiene cosas bastante bonitas y también bastante peligrosas por decir una de las características del fuego salvaje es que tienes un espíritu de fuego a tu lado que puedes invocar es algo que quiero poner un poquito en el personaje ya en TikTok tiene cosas bastante peligrosas como que te puede encender fuego a los pies en los pies que puede calentar el metal entonces si se enfrenta a un caballero probablemente sea muy doloroso carne asada entonces sí son más que nada características del círculo de ruida que conforme pasas de nivel puedes desbloquear más hechizos es lo que estoy haciendo con carne ahorita tengo acceso limitado obviamente estoy en nivel 4 entonces no se han desbloqueado todo bueno personal yo no tenía o sea tengo un mal conocimiento pero es bastante interesante que nos des este dato porque se nota que sí te dedicaste a buscar más acerca de ello y sobre todo pues supongo que tus seguidores también han este pues visto esa pasión que le das al personaje sí de hecho hay un video porque los ruidas se pueden convertir en animales donde elegí pues hacer un tren con la canción de Turning Red vestida pues de panda rojo cositas o sea de detalles ay que bonito sí ya definitivamente creo que el mundo de Dene es un mundo pues muy abierto hasta donde tengo entendido te da bastante libertad pues al momento de ser creando tus personajes y los atributos que le estás dando y pues bueno ya pues ya mencionaste que ahorita estás en una campaña pues de DND que no tiene mucho que lo empezaste y pues aparte él es parte de los sueños medievales lo que me lleva a preguntar cómo nació tu amor pues a todo eso cómo se le puede decir a todo lo celta fue un amor que desarrollaste pues con el tiempo fue algo que de toda la vida te ha gustado ¿cómo llegó ese amor a ese tipo de temas? ok este más que nada voy primero por la lectura no tanto lo celta ni lo medieval más bien fue la fantasía yo empecé a leer muy tarde para lo que yo considero que desperdició bastantes años de mi vida sin leer pero cuando llegué ya no me quise salir entonces consumí mucha mucha fantasía uno de mis referentes más grandes pues es Narnia que es mi mensaje favorito que es muy irónico pues toda la situación narniana etcétera pero de ahí nació todo este amor a la fantasía cuando surgen los ñoños medievales fue como ese punto de puedo hacer mi sueño realidad puedo pertenecer a un mundo fantástico como siempre quise hacerlo posteriormente me di cuenta que siempre hubo como cosas muy puntuales que me llevaron a hacer hadas o sea como que todo fue fue chiplotando todo conectaba todo conectaba encontré dibujos cuando estaba en la primaria secundaria donde me dibujaba con hadas fue muy raro me redescubrí con una película de Santa Claus donde Santa Claus es criado por un hada y yo me acordaba mucho entonces todo iba cuadrando y lo que hice en un video anterior de pues sí sé que a lo mejor la gente dice estás grande ¿por qué te vistes de hada? y es como de ¿ustedes creen que me importa cuando estoy viviendo mi sueño de ser un ser fantástico entonces de ahí surgió de los libros películas el arte como tal qué bonito que ahora sí digas va a sonar feo y a lo mejor Frida me va a poner pero que digas todos a la mierda los demás yo hago lo que quiero y vivo mis sueños como yo quiero eso es bastante hermoso y me gustaría adentrarme a tu historia ahorita en lo que fue el llamado Armagedón cómo fue el desarrollo de tu personaje en esta historia ya que muchos a lo mejor no supieron el recorrido que tuvo recordemos que pues el llamado Armagedón cada quien de los personajes que está inscrito o quiso estar en esta historia hizo su propia historia y hubo bastantes cosas emocionantes no voy a espolear mejor vayan a ver cada una de las historias porque definitivamente todos se lo hicieron pero me encantaría saber tu lado de la historia ok llamado Armagedón fue algo que volvemos a Dalia y a Irene que decidimos hacer juntas por cuestiones de la vida real teníamos que arreglarlo para que funcionara entonces decidimos desaparecer a Dalia ella fue de las que atrofaron en el glitch y Karlyn junto con otro de mis personajes que se llaman Mananer se unen para traer a la creadora y formar parte de la investigación de cómo regresar a la gente de Ñolandia ellas no quisieron hacer pelea ellas no fueron hacia la antena formaron parte del equipo de investigación esto fue más que nada tanto por temas personales de cada de cada una de las quisimos hacerlo pero queríamos dar esta explicación de por qué creamos a nuestros personajes como los creamos era una situación muy personal un tanto de Irene como Dalia en el caso de Karlyn saber por qué decidí darle tanto drama a su vida porque parece que nunca la dejó ser feliz aunque parece muy feliz entonces en mi caso fue enfrentarme a Karlyn de por qué le di la historia que le di tan trágica donde tengo que hacerla sonreír aunque viva muchas desgracias de ahí salió pues cosillas ¿no? personales la vida los golpes que te dan etcétera y una situación que toqué es que bueno yo soy criminóloga entonces ves cosas muy densas y justamente yo quería que Karlyn fuera ese reflejo de que de la resiliencia de las cosas malas de que se pueden afrontar de diferentes cosas que aunque la hice como de fuego plan escuchas fuego piensas destrucción cosas volando volátiles pero Karlyn está basada en una hoguera en algo que te da calor algo que te da esperanza algo que sea cálido para ti entonces fue ese descubrimiento de que Karlyn acepte que pues hay cosas feas en la vida pero puede ser resiliente hacia estas y en llamado Armageddon descubrió a a su amor también ahí ya tiene su ship entonces fue bonito no fue planeador pero fue bonito y bueno para continuar la entrevista ya después de esta explicación rápida de lo que es el Armageddon en tu lore y regresando un poquito pues a tu personaje de DND ¿piensas a futuro que pues conforme vayas desarrollando tu personaje en DND incluir pues ciertas habilidades ya en tu lore o sucesos dentro de de tu campaña en tu lore obviamente pues cuadrándolo con con el lore de tus compañeras también que es lo que me comentas que quieren hacer sí este hay personajes bueno con los que estoy jugando la campaña son personajes que Carlin ya conoce como Dafne Sienta que es una de las mejores amigas de Carlin y se está uniendo con otros personajes como son Bai bueno la campaña es con Bai con otro usuario que es King Orwin y así entonces no sé qué tanto pueda mezclar con a lo mejor el lore de ellos pero con los que ya conoce Carlin como Dafne sí se puede de hecho entré a la campaña usando ya las relaciones sociales que tenía Carlin que es precisamente con Dafne ok y a mí me gustaría preguntarte de los ñoños fundadores ¿has tenido la oportunidad de hablar con ellos o ha sido alguno de los eventos que han realizado sí este fui al evento de febrero más que nada parecía fan loca en estos momentos mis habilidades sociales se fueron a pasear este usualmente no soy así pero no sé como que esa ese evento fue como un gran crossover porque aunque no conocieras a la persona los conoces no sé cómo decirlo sabes de su existencia los ubicas es él es él y saben quién eres tú de cierta manera algunos con la que más contacto tengo es con Arne con solo Arne que de hecho Karlyn originalmente estaba enamorada de Kaneth que es uno de sus personajes era parte del ganado ahorita con con el ship oficial de Karlyn pues dejé un poquito de eso pero sigo con las interacciones y pues de hecho en el evento hubo un evento que organizó el Heiden Guild que es el grupo de villanos casi oficial de Ñoño la Nadia nos atacaron a las hadas en el evento humanizadas y justamente Kaneth va a ver a Karlyn después de que se murió porque me morí reviví pero morí una cosa bastante extraña por ahí todo tiene explicación no soy crimen pero sí esas interacciones y en la llamada Armagedón con el grupo de investigación parte de la teoría que generamos como creadoras tanto la creadora de Dalia a Irene y Karlyn fue parte de lo que ahorita está generando Mary Flower para regresar a los personajes no fue la oficial pero sí fue parte entonces con Mary Flower un poquito contacto también y creo que son con los que más he podido interactuar bien pues obviamente hemos visto como la comunidad de Ñoños medievales ha ido creciendo poco a poco o sea realmente fue algo que que pues se fue desarrollando se fue cosiendo tal cual y yo creo quiero pensar que más gente le entró después de la campaña que lanzaron en Halloween del año pasado que fue la de los vampiros que hay un montón de gente fue como dijo yo le entro así de lleno imagino que hubo gente que también le quiso entrar pero no se animó tú qué consejos le darías o qué les dirías para que se animen así de una vez como por decir va le entro con mi personaje no importa si está bien hecho si está mal hecho pero le quiero entrar pues literalmente es que no te importe nada o sea es ¿te gusta esto? ¿quieres formar de esto? no hay otra opción más que agarrar tu celular y decir hoy voy a grabar hoy voy a grabar y lo digo también como alguien muy indecisa que se tomó bastante bastante tiempo en entrar porque yo también entré en el asalto a escarlata y asalto a escarlata fue posterior a toda la iniciativa a ñoños medievales este donde ya te animaban a hacerlo y yo no me animé no me animé hasta asalto a escarlata donde dije ¿sabes qué? ya al chile vamos agarro el celular me veo como un nada voy a hacer un nada listo y sobre todo lo que yo he visto de gente que entra y a veces se desanima es porque no tienen tantas interacciones con otras partes de la comunidad mi consejo es interactuar también con los nuevos ve haciendo amigos son nuevos vamos o sea son nuevos es como entras a la escuela es el nuevo grupo es la nueva generación ve creciendo con ellos si te gusta un ñoño aunque ya lleve tiempo hazle un dúo o pide permiso si no tienes la confianza de hacerlo nada más porque si haz dúos con los que quieras y no solo enfoques tu personaje a ti o sea si vas a escoger un audio que no sea nada más como que tú eres el más guay de todos ¿no? sino decir te doy el protagonismo yo te respondo a ti entonces hacer audios que permitan que la audiencia diga ah se me antoja ser junto contigo porque me queda con mi personaje entonces creo que es eso en el es dar y dar literalmente o sea si tú quieres ser el protagonista a veces es complicado que la gente sienta empatía por ti o ganas de hacer algo contigo si eres un ser super mega hiper poderoso y tú a lo mejor apenas eres un honguito que llegas en Holandia con un tímido pues te intimida dices pues no entonces dar esa accesibilidad también obviamente poner tus límites de bueno tal vez no funciona tanto no hay tanta entrada pero todo con pues con educación pero si aconsejo mucho el el interactuar no esperes que interactúen contigo tú interactúas también somos comunidad es socializar también si pues si al final de cuentas pues de donde se trata no y no solo pues en redes sociales también en la vida real como lo mencionaste como cuando llegas a un grupo nuevo en la escuela entonces si es perder el miedo que no te importa nada y socializar interactuar que bonitos consejos y que bonitas palabras nos has dado esta noche voy a finalizar con una última pregunta esto ya es un poco más personal diría yo fuera de ñoños medievales fuera del mundo del cosplay ¿quién eres? o sea ¿qué nos puedes decir de tu persona en lo que te dedicas tus gustos tus pasiones tus sueños ¿qué nos puedes decir acerca de ti? pues en la vida creo que intento ser la mejor versión de mí misma en cuestión laboral y esas cosas las he tenido difícil México es un país con pocas oportunidades para alguien que estudió lo que yo aunque se necesita mucho la criminología en el mundo pero no hay tantas oportunidades como quisiéramos entonces es abrir puertas ventanas por el momento ayuda en la veterinaria de mi hermana practico la criminología voluntariamente en una red de atención a víctimas voluntariamente no cobro nada doy clases de japonés porque también estudio japonés mis pasiones son la fantasía hacer amigos intentar hacer poquito menos peor el mundo tampoco se trata de que con toda la información a lo mejor que tengo de cosas malas me inunden la vida este itzel ese es mi nombre este pues intenta también a base de los ñoños dar mensajes buenos no solamente calamidad este es una herramienta que utilizo también fuera de los ñoños pues hacía contenido que estoy intentando retomar próximamente donde se hablaba de series películas videojuegos manga bien soy muy friki y creo que es parte de mi personalidad también y los libros los libros intento también hacer que la gente se haga crítica a ciertas cosas porque aunque estamos con heladita tierna casi siempre mi otro personaje que es Naner ella refleja eso el sentido crítico de las cosas y espero también hacerlo más a futuro por otros medios tanto youtube instagram lo que se me permita para crearlo muchísimas gracias por esta entrevista en verdad fue un honor tenerte nos puedes mencionar tus redes sociales todas las que tengas si realmente aparezco en todas como yuki jimekura excepto en instagram en en tiktok perdón donde soy carlin naner que es el usuario de de esta ñoña medieval en youtube aparezco como avi y yuki friki time porque es un contenido que hago con mi hermana básicamente perfecto muchísimas gracias en verdad por haber aceptado recuerden que nosotros somos caballeros cinco soles y que tenemos diferentes redes sociales para que también nos sigan a nosotros y sobre todo sigan apoyando a este tipo de creadores de contenido recuerden que todos al final somos una comunidad y pues que más que mejor no tener alguien más y no tener un suficiente apoyo de todos ustedes porque sin ustedes nosotros no seríamos nadie muchísimas gracias a todos y nos estaremos viendo para la próxima ¿vale? ¿vale? ¿vale?